existen animales que son muy valiosos para el ser humano y uno de esos que ayudo y actualmente beneficia a las personas son los guapiti, por lo que aprendamos de ellos, estas en cityanimal, un canal de youtube donde conocerás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más de ellos, comencemos con el vídeo. estos ciervos son uno de los animales terrestres más grandes del hemisferio norte, superado por otros, debido a su distribución fue buscado por muchas poblaciones humanas, al principio por un sustento y luego como una especie de deporte, lo que redujo significativamente su extensión. al principio llegaban a gran parte de norte américa y asia, pero han quedado muy reducidos en la actualidad y solo se encuentran en el oeste de los estados unidos hasta canada por las montañas rocosas, de ahí también hay poblaciones en el oeste de asia, en su porción continental desde el sur de rusia hasta el norte de china, estando en bosques abiertos y en algunas ocasiones en pantanos, evitando regiones con bosques frondosos, estando desde el nivel del mar hasta 3000 metros sobre este. son artiodáctilos al contar con un número par de dedos, con astas, por lo que mudan su cornamenta, contando con 12 subespecies. es un gran mamífero, ya que llega a medir 1.6 a 2.7 metros de la cabeza a la grupa, llegando a una altura a la cruz de 1.5 metros, con un peso de 154 hasta 331 kilogramos, siendo muy grandes, pero es superado por otros herbívoros, como el alce. son de color marrón obscuro, que predomina la mayor parte de su cuerpo, pero su pelaje es mudado y cambia de color dependiendo la estación, el primer tono normalmente ocurre durante el invierno, esto para absorber la mayor cantidad de rayos de sol y calentar su cuerpo, mientras que en el verano su tono se vuelve un poco más claro y su grupa se tiñe de un color beige, que es característico en ellos en estos momentos. sus cabezas son grandes, cuentan con amplias orejas, un hocico alargado y en la corona se originan unas grandes astas, que llegan a medir hasta un metro y medio, las cuales se ramifican para formar puntas afiladas, estas son mudadas cuando pasa la época de reproducción y cuando crecen cuentan con un recubrimiento de piel y pelo, muy parecido al terciopelo, el cual se cae cuando se acerca el momento del cortejo, presentan una especie de joroba arriba de los hombros, pero en lugar de ser un depósito de grasa son los músculos, teniendo un cuerpo muy fornido, su perfil es muy similar al de un venado, pero mucho más fornidos, con una pequeña cola, con patas alargadas y en cada una de las extremidades cuentan con 4 dígitos, 2 que tocan el suelo y están recubiertos por queratina, formándoles pezuñas y los otros 2 por detrás, que están alzados del piso. su dimorfismo sexual es muy sencillo, los machos son un 10% más grandes y pesados, cuentan con una melena que les recubre el cuello y desciende hasta el pecho y además son los que desarrollan astas. son animales sociales que viven en manadas, estos grupos se conjuntan por diferentes cantidades dependiendo el evento, llegan a haber más de 400 en un mismo lugar, donde diferentes grupos se juntan, teniendo una conformación familiar, organizados por un matriarcado, es decir la hembra más grande es quien dirige los grupos, mientras que los machos tienden a ser solitarios cuando ya son adultos y los jóvenes tienden a juntarse, además pueden compartir su territorio con otros hérvidos, como el venado cola blanca, con los cuales coinciden en el mismo lugar y tienden a tolerarse entre sí. su actividad normal como en otros animales similares, se centra en desplazarse para encontrar alimento, comer y rumiar su ingesta, siendo animales diurnos, para descansar en el suelo durante la noche, eso es lo que predomina su actividad durante el año, pero al acercarse el invierno en el hemisferio norte, estos migran, donde buscaran un lugar con una altura menor, esto se da porque requieren encontrar un sitio con mayor abundancia de recursos y un menor cambio en las condiciones ambientales, para que cuando las condiciones se mejoren en el transcurso de la primavera al verano, estos retornen, cuando viajan por lo general utilizan la misma ruta y es un evento muy estresante para ellos al convivir con grandes cantidades de congéneres, los depredadores y los peligros del terreno, por lo que muchos que no pueden superar estas adversidades mueren, sus territorios son variables, pero llegan a un máximo de 1550 kilómetros cuadrados, tienden a ser muy tolerantes entre sí, cuando no están en época de reproducción, teniendo una mayor extensión los grupos de hembras, están sumamente alerta de su entorno, cuando detectan un peligro por lo general huirán para alejarse, pero pueden defenderse, los machos al contar con astas pueden embestir para empalar a su agresor, mientras que las hembras patean y llegan a abalanzarse para impactar con su cuerpo, lo que tiene mucho éxito para ellos, al encontrarse con una persona estos pueden ser muy peligrosos, ya que tienden a coordinar su defensa con otros individuos, son animales que utilizan mucho su olfato, ya que marcan su territorio con la orina, las heces y otras secreciones glandulares, además son muy comunicativos, produciendo un grito muy similar a una trompeta muy característico a estos bramidos, se le considera el rumiante más ruidoso y esto puede ocasionar algunas equivocaciones si no se conocen, ya que muchas personas que los escuchan, los pueden asociar con una criatura muy hostil que proviene de la densidad del bosque, pero son estos herbívoros, también la vista que tiene sus límites cuenta con un amplio campo visual que les permite detectar el movimiento con mejor resolución, mientras que las madres y sus crías recurren al contacto físico. son herbívoros y rumiantes, que dependiendo de la estación tienen una mayor o menor disponibilidad, estos buscan diferentes pastos, hojas, tallos, juncos y hierbas que crecen en los momentos más calurosos, mientras que en el invierno se ven en la necesidad de consumir alimento con menor calidad, como corteza, musgo y demás, pero al tener una cámara gástrica que fermenta su ingesta, le permite tener un mayor aporte nutricional, estos regurgitan su alimento para volverlo a masticar, por lo que pasan el mayor tiempo en la rumia. su época de reproducción ocurre de septiembre a octubre, siendo animales poligínicos, un macho intentará atraer el mayor grupo de hembras para reproducirse, por lo que competirá con otros para demostrar su superioridad, chocando sus astas al impactar, esto puede provocar la muerte del contrincante al ser muy afiladas. el ganador estará cuidando su rebaño, marcando su victoria con sus bramidos, para que en el momento en que entren en celo, este las monte se reproduzca, un macho atrae a 6 hembras, ya que concluyo su labor por lo general se apartará, mientras que las hembras se reúnen, reproduciéndose cada año si estas tienen la condición corporal adecuada. su gestación va de 240 a 262 días, es decir 8 meses, la madre se aparta unos días del rebaño para dar a luz, donde nacerá una sola cría, son muy raros los partos gemelares, la cría al ser parida por lo general pesa 15 a 16 años, como muchos herbívoros son precoces y a las pocas horas correrá, a los 15 días de nacido se reintegrará a la manada con su madre y por lo general otras crías, son cuidados por todos, pero solo su madre los amamantará, pastarán a las pocas semanas, pero son destetados a los 2 meses, estos crecen muy rápido. las hembras alcanzan la madurez sexual a los 16 meses y se pueden quedar en su grupo, pero los machos al llegar a esta serán expulsados, formando un pequeño grupo para cuidarse y su ornamenta se desarrollará, pero serán sexualmente aptos a partir de los 2 años si son capaces para competir. su promedio de vida en estado silvestre llega a los 20 años aproximadamente, son cazados por pumas, osos y lobos en norteamérica, mientras que en asia se le suman los tigres, pero son muy fuertes e intrépidos por lo que la mayoría de las presas caen por ser jóvenes, mientras que en los adultos es raro. en cautiverio llegan a vivir unos 24 años, están en zoológicos siendo algo comunes que pueden gustar por su corpulencia, mientras que se llegan a criar en cautiverio en una escala muy pequeña para la producción de carne. se encuentra bajo el rango de preocupación menor, estos han perdido mucho de su territorio, pero antes eran muy comunes por lo que hay que tomar acciones para su cuidado, presentan ciertos problemas, la principal es su cacería indiscriminada, donde se les busca sin ningún permiso, al principio estos se ayudaron a que el ser humano se instalara y sobreviviera en su entorno, pero actualmente no es tanto una necesidad sino un gusto, que si se efectúa con estudios, estos no se verían tan afectados. otro es el desplazamiento al crear zonas agrícolas y ganaderas, estos se han visto desalojados de su extensión y los que entran en las producciones agrícolas pueden ser considerados plagas y les disparan. también tienen un problema muy importante y son las enfermedades, ellos las contraen del ganado y al mismo tiempo las transmiten, es muy común que contraigan tuberculosis hasta encefalopatías, donde algunas se pueden transmitir al ser humano, siendo un reservorio que requiere de atención, desde vacunar a algunas poblaciones silvestres hasta concientizar a las personas. su rol en el ecosistema es la de ser jardinero, ellos limitan la población de pasto y diseminan semillas, además son presa de depredadores, para el ser humano puede ser un sustento de alimento y es un atractivo muy importante para el turismo, ya que hay personas que van a los bosques para conocer su fauna. un animal que produce un sonido camuchos a tierra, porque no saben quien lo produce, es interesante ver como se encuentra en dos continentes que son divididos por un océano, esos son los guapitis, si te gusto el vídeo, en las tarjetas verás varios documentales que se relacionan con ellos y en esta parte podrás conocer al alce, aquí verás nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más del reino animal y pasate a mi canal citygamer, donde hablamos de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.